Bien, ahora en el programa queremos hacerles una sugerencia y es que vamos a tener un panel. Este panel tratará sobre el movimiento asociativo en la juventud. Así que vamos a llamar a nuestros invitados. El primero es Gustavo Rico. La siguiente es Victoria Portilla, que es del Consejo Nacional de la Juventud Sorda. Bien, ¿estamos listos? ¿Todo lo técnico, todo estamos bien? Bien, perfecto. Entonces, damos inicio a este panel. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos. Gracias por participar de este panel. En este momento vamos a hablar acerca de los jóvenes y su participación dentro del movimiento asociativo. Siempre hemos visto a través del tiempo que se tienen unas asociaciones, unas organizaciones de personas sordas, pero es allí donde los jóvenes que tienen algún interés están participando de esas asociaciones, se están asociando allí o se están yendo de pronto por otros caminos. ¿Cuáles creen ustedes que faltaría para que estos jóvenes hagan parte de estas asociaciones que ya están constituidas? No sé qué tienen para contarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Vamos a hablar sobre jóvenes y en el movimiento de jóvenes. Esa pregunta es muy, muy buena e interesante. Hablando de este contexto, me devuelvo un poco. Siempre se ha visto que en las asociaciones, que el grupo de jóvenes o la comisión de jóvenes, no sé cómo la quieran llamar, siempre como un modelo. También está el tema institucional que va unido a la educación, como lo decía Diego y Verónica anteriormente. La educación y cómo los maestros, pues a través del tiempo, en las instituciones, pues allí están. Entonces es importante tener este proceso claro. Y también la comunidad sorda, que surgen en diferentes espacios. A veces las asociaciones y el movimiento asociativo queda quieto. Y los sordos o las personas oyentes por su lado ven a personas sordas que hacen acciones, hacen participación en contextos legales y demás. Entonces, ¿qué pueden mostrarlos? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la identidad como persona? Claro que sí hay una identidad como persona sorda, pero hay otros aspectos que también deben estar dentro de la asociación de personas sordas. Entonces es importante hacer esta promoción dentro de la asociación y el grupo de jóvenes, el movimiento asociativo de las personas jóvenes también. Porque puede que no tengan interés, pero pues las personas que trabajan de manera individual puede también hacer como esta difusión en entrevistas o demás, tener como esta conciencia de decir, mira, la principal asociación, pero como parte de la comunidad sorda, siendo líder de la comunidad sorda. Entonces sí es importante tener también esta comparación. O sea, hablar sobre esto, que es un movimiento de manera individual, pero también hay movimiento organizacional para tener esta difusión y este movimiento asociativo. Entonces creo que las asociaciones deben hacer difusión en este aspecto. Otro punto, pues no son solo tres, son más. También recuerdo que se hablaba sobre, que a veces se reconoce mucho a las personas oyentes, pero en la aplicación que se está viendo. Cuando surgen las diferentes situaciones, por ejemplo, cuando surgió el CMJ de las personas jóvenes, los consejos de juventud de las alcaldías, entonces ahí había un tema de participación y de posturas. Las personas jóvenes iban y aprendían, hablaban de la ley 3.24 y en diferentes espacios avalaban un programa de juventud enfocado hacia los gobernantes y las alcaldías que les pusieran atención. Entonces, hablando de la ley 16.22 del 2013, que habla de una promoción, ¿esta de qué se trata? Habla de los fundamentos en la juventud y el movimiento, que no es solo en este programa, sino puede ser en la comunidad, pero también puede ser en las asociaciones y en las diferentes organizaciones. Y es importante hacer una evaluación de este programa en cuanto a la formación, planeación, también la actitud y las acciones del movimiento en inclusión y la vida política. Hay diferentes espacios que no podemos decir solo uno, sino estar abiertos en diferentes temas. Como hablaba la ley del 2013, que hubo una modificación. Entonces, esos son diferentes puntos de los que estoy mencionando y que es importante una capacitación a las personas sordas, porque en Colombia, como ustedes saben, surgen diferentes aspectos. Se dicen, bueno, yo aquí lo quiero hacer, pero nuestra identidad, nuestra formación, que son estas organizaciones y demás, y lo más importante es ver este modelo para que las personas también tomen estas decisiones y puedan estar unidos con los que toman estas decisiones. Entonces, es importante esta promoción. Aparte de eso, es importante aclarar que en este momento los jóvenes conocemos las leyes, pero falta llevarlo a la realidad, porque hay que incidir en toda esta parte política. No sé si ustedes vieron a Laura con respecto al tema del objetivo del cambio del paradigma y que las leyes nos ayuden a incidir a nosotros los jóvenes para poder cambiar nuestro futuro e incentivar una Colombia mejor para nosotros. Es importante que el objetivo de nosotros los jóvenes sea formarnos en leyes, es lo más importante. Yo quisiera agregar algo más. Recuerden que hay dos puntos importantes. No es, pues, ¿se hablaba? Creo que era la seña de Laura. Ok, esta era la seña de Laura. ¿Algo que hablaba? Laura, estas que hablaba, cuando nos mostraba este triángulo, esta unión en estos puntos, es importante, estoy de acuerdo. O sea, es algo que creo que es importante. Está la comunidad que surge, digamos, no sé, está en Medellín o en Ibagué, perdón. También están las asociaciones que siguen con su movimiento asociativo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se soluciona una amistad entre estos dos puntos? ¿Cómo una cercanía? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Una unión entre estos dos es importante. No es que la asociación cierre las puertas a la comunidad, sino que, por ejemplo, está en temas de investigación, de lingüística, incidencia de parte de la comunidad. ¿Cómo llegan acuerdos con la asociación para poder continuar? Y ya en la parte de arriba del triángulo veamos un cambio. Entonces, esto es lo que genera este cambio. También otra cosa que agregar en estos momentos del CNJS, tiene el compromiso grande de planear, organizar, formar en leyes, porque sabemos que nos hacen falta fortalecimientos y también asesorar a las diferentes regiones en los departamentos para generar un cambio en la juventud, porque es importante tener presentes las diferentes culturas, todo el tema de deporte, recreación, y llegar a un objetivo y alcanzar un proyecto claro. Por ejemplo, la Asociación de Jóvenes de Medellín tiene un programa de divulgación y logró incidir en este programa. También hubo un foro de robótica. Ellos hicieron el proyecto y lograron este programa y en este momento lo están adelantando y es un compromiso de nosotros para brindarles a los jóvenes y lograr una Colombia mejor para nosotros los jóvenes en este momento. Tenemos que, están continuando, seguimos trabajando en este momento y la idea es darles esto a modo de reflexión. Bueno, muchísimas gracias a Victoria. Bueno, yo quiero hacerles otra pregunta y es respecto a la participación y a la movilización. ¿Cómo se hace esto? Entonces, si bien está dentro de la asociación una asociación, un comité, una sección de jóvenes, pero es allí donde se hacen las participaciones. Cuando vemos que existen barreras, como lo mencionaba Laura, ella decía, bueno, hay que trabajar con las asociaciones. Entonces, no se puede quitar las ideas de ellos, las de nosotros. ¿Cómo hacemos para que podamos tener un acceso efectivo a esa participación que se exige? ¿Cómo se puede hacer? O sea, si hablamos de esa participación, cómo tener ese trabajo mancomunado, acceder a ese conocimiento para llegar a esa participación plena. Eso es lo que tú estabas mencionando. Entonces, ¿cómo hacemos esa construcción? Entonces, es una construcción de formación, de enseñar, de guiar, de orientar, pero llegamos a la hora de la verdad y realmente tenemos eso una barrera. ¿Cómo hacemos que los jóvenes puedan participar y movilizarse? En este momento, el programa de jóvenes está haciendo una formación integrando a los jóvenes para generar relaciones estrechas. Por ejemplo, formación autónoma desde el comité. Estamos adelantándolo para realizar mesas de trabajo y poder unirnos con las asociaciones de jóvenes y hacer un trabajo articulado para ganar tiempo. Es importante generar las mesas de trabajo y atender todos estos procesos para continuar trabajando con ellos y hacer un cronograma. Quisiera agregar algo más. Como representante de Arizor, como director de Arizor, pues hemos tenido ciertas barreras, claro que sí. Obviamente, eso es decisión con otras organizaciones de personas con discapacidad. No tomamos las decisiones, pero entre la comunidad sorda vemos el interés. Nos acercamos y no tenemos respuesta. Entonces, es el momento que surja. No es un juego, es con estrategias, es un trabajo duro. Necesitamos una formación de liderazgo. Necesitamos una formación de liderazgo para la incidencia. Porque como antes Sebastián hablaba, es formarnos durante el camino para arrancar. Entonces, necesitamos esta estrategia. Sí, vamos a cometer errores, vamos a tener logros. Pero entonces, es también parte de la comunidad sorda que se involucre. Este tema con Arizor y con la Comisión de Jóvenes, que ahí tenemos la Comisión de Jóvenes, la Comisión de Mujeres. Y bueno, tenemos estas dos. Allí, pues tenemos acciones y hemos cometido errores. Claro que sí. O sea, no muchos, pero pues una o dos veces y así aprendemos. Eso es lo que nos hace jóvenes. También con la Comisión de Mujeres hemos encontrado barreras porque nunca lo habíamos hecho. No somos expertos en el tema. Hacemos preguntas para poder aprender. No somos los expertos. Y así vamos aprendiendo para realizar la incidencia. Hay una ley que no recuerdo bien, pero es sobre la participación. Y es un derecho que tenemos también. Es una ley que nos da, como tal, el Estado. Entonces, es por eso que seguimos y hacemos esta guía. Entonces, desde Arizor tenemos esta participación y así es que debemos hacerlo. Los invito también a que ustedes lo hagan. Porque, pues unido a lo que dice mi compañera, es hacer estas mesas de trabajo para poder seguir trabajando en este tema. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes dos por compartir sus opiniones respecto al tema del movimiento asociativo de los jóvenes. Entonces, las personas que nos encontramos el día de hoy en este recinto, nos quedan reflexiones. Tenemos que trabajar, tenemos que pensar qué va a pasar y tenemos muchas situaciones. Hay jóvenes que tienen rencillas, que se segregan. Dicen, no, somos un equipo de jóvenes que trabajamos por un bien común y debemos trabajar mancomunadamente para que lleguemos a buen término a los objetivos que tenemos. Por un futuro, por un nuevo trabajo en liderazgo, los movimientos asociativos, que se puedan participar. ¿Y cómo se llega a eso? Con los jóvenes. Creo que no tenemos nada más. Damos cierre a este evento o no sé si tenemos preguntas. Bueno, muy bien. Me dicen que estoy acá en plano. Perfecto. También la otra cámara. Muy bien. Nada, pues darle las gracias a ustedes por este conversatorio que acabamos de tener acerca de la participación efectiva de los jóvenes en el movimiento asociativo. Lo que se busca es que la juventud allí en las asociaciones también se empodere y también lleve a cabo estas acciones que busca el movimiento. Vamos a darle oportunidad a tres personas que vengan acá, que estén en sitio y nos den sus preguntas y una persona que pueda tener alguna pregunta allí en el Zoom. De pronto, ustedes tienen alguna pregunta para algunos de los tres participantes en el conversatorio. Son totalmente bienvenidos a que puedan bajar y hacer sus preguntas. Por el momento, veo que no hay nadie que tiene preguntas acá en el auditorio. En Zoom, me dicen que en Zoom tenemos una persona. Vamos a dar un momento para que arreglen la parte técnica para darle participación a esta persona acá en Zoom. Mientras tanto, pues acá en sitio miramos. Listo, vamos a tener una persona acá en Zoom que va a hacer su pregunta. Denos un momento, por favor. Están solucionando acá el tema técnico. Entonces, creo que ya está acá la persona en pantalla puede hacer su pregunta. Muy buenas tardes para toda la comunidad sorda. ¿Sí me están viendo? Estoy de acuerdo con la información que ustedes han dado en cuanto a los jóvenes. A nivel nacional en Colombia tenemos que reflexionar y pensar en este momento en los procesos que se han llevado. También en los diferentes municipios con estos comités que han llevado diferentes acciones y que han hecho incidencia. Y que a veces es muy difícil y esa incidencia ha sido, por decirlo así, perdida porque no hemos conseguido nada. Hemos estado sufriendo. No hemos tenido esos recursos. Por ejemplo, en Mocoa nos hemos movilizado muchísimo. Hemos estado allí. Hemos preparado una carpeta con información. Vamos. Y la verdad, no hemos tenido una respuesta. También en Orito, en el departamento del Putumayo, que es otro municipio. Entonces, allí también se ha hecho esa incidencia. Y bueno, a veces se han tenido momentos buenos, momentos malos, pero la verdad ha sido muy difícil. Es muy difícil. Por ejemplo, cuando se hace la certificación de discapacidad para poderla conseguir. Es decir, sucede eso. No sé qué experiencia tengan ustedes en cuanto a esos temas. ¿A qué cámara miro? ¿Alguna quiere responder? ¿Me ven bien? ¿Me ven bien desde Zoom? ¿Me ves bien? Bueno, te respondo. En este momento, desde el CNJS, estamos atendiendo y asesorando las diferentes limitantes que tienen los departamentos para poder asesorarlos y que puedan generar ustedes un movimiento asociativo también. Y desde Juventudes, trabajarlo, generar una mesa de trabajo, de formación también. Y que puedan trabajar de manera autónoma, seguir trabajando y lograrlo. Porque realmente lo encontramos en la política pública y se puede hacer de manera independiente. Bueno, también quisiera agregar a esta persona de Putumayo, es importante realizar cartas y enviar contacto al ISOR, por ejemplo, para tener ese contacto, pero no solo es enviar la carta, también hay diferentes entidades donde se pueden movilizar, acercarse, que los conozcan. Es importante para que con la insistencia puedan lograr algo, no solo una vez. Es algo recurrente y debe ser una insistencia. Enviar la carta dos, tres, cuatro veces, no importa. Lo importante es que se muevan, que siga este movimiento, la gestión. Lo importante es la gestión que puedan realizar. Bien, muchísimas gracias. Listo, no tenemos más preguntas, damos por terminado. Muy bien. ¿Me tienes aquí en el plano? Perfecto, creo que ya estamos. Bueno, pues ha terminado este conversatorio, gracias a los participantes, a los tres. ¿Qué tema tan importante que es el movimiento asociativo en la juventud? Y obviamente el Consejo Nacional de la Juventud Sorda. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, claro que sí, aplaudámoslo porque nos quedamos quietos. Vamos, un gran aplauso para ellos. Sí, eso, un aplauso, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, pues como ustedes saben, tenemos nuestro programa aquí en el Congreso. Son varios temas que hemos podido ver y que nos sirven para afianzarnos. Entonces, ustedes saben, ya casi llegamos al fin del día de hoy. Vamos a tomar el refrigerio y como recomendación, les pido mañana la asistencia, pues es importante. Vamos a hablar y no es solo que se queden con la información. La idea es que se reconozca, o sea, lo importante de este Congreso es realizar acciones, metas, logros. Es importante que lo hagamos porque este Congreso se reconoce como sugerencias que nos movamos. Así es, y es que justamente las ponencias de hoy, por ejemplo, de hoy a la mañana sobre código de ética del servicio de interpretación y además lo que hemos visto en la tarde de hoy sobre el asociacionismo en la juventud, la educación, la identidad que desarrollan los niños y jóvenes, pues todo eso va hilando. Y el día de mañana, desde las 8 y 30 de la mañana, vamos a tener un tema muy importante y es el tema de mujeres sordas. Los invitamos a todos, a todas, a que estén con nosotros acá. Y antes de cerrar, queremos comentarles que, pues ya algunos lo saben, hay los buses esperando para quienes van a ir a los termales en Santa Rosa. Entonces, para que, pues lo tengan presente. Y de esta manera, pues ya damos cierre entonces. Entonces, no sé, para las personas que están en vivo viéndonos a través del live de FENASCOL, quienes están en Zoom también, darles las gracias a todos los demás asistentes acá en sitio. Mil y mil gracias les da FENASCOL. Cualquier pregunta que tengan, será bienvenida a nuestros correos, a nuestro contacto en FENASCOL, para que nosotros a su vez, pues podamos responder a esas dudas e inquietudes. Les deseamos la mejor de las suertes y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias y feliz día. ¡Un aplauso!